Hoy, antes de empezar, nos gustaría mostrar nuestro más sincero agradecimiento a todos y todas los que con su aportación han hecho posible que este año, esta fiesta, haya sido declarada de interés turístico de Andalucía. Empezando por los 12 fundadores de nuestra asociación, que allá por año 1983 pusieron las bases para que hoy en día seamos lo que somos. Al alucinamiento de Grazalena de la Mahoma por poner todo su apoyo y su empeño para que esto sea hoy una realidad. A nuestra directiva actual por culminar esta gran labor y a todas las directivas anteriores por llevarnos con el buen camino. A todos los socios, a los que luchan y a los que no, porque son parte fundamental de nuestra fiesta. A la agrupación musical Juan Aguilar por acompañarnos desde su inicio en nuestra procesión. A todos aquellos que desustensadamente aportan su granito de arena para que nuestra fiesta sea mejor cada año. Y por supuesto, dar todo nuestro agradecimiento a todos y todas ustedes que cada año llenáis esta plaza y la calle de nuestro hermoso pueblo para ver y disfrutar de las luces de moda y la calle de nuestro hermoso pueblo para que nuestra fiesta sea mejor 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 para que nuestra fiesta. decía esta de interés turístico de Andalucía. Y aquí lo tengo que después de cuatro siglos ya le voy a hacer dos. Es un bonito reconocimiento, pero para mí el mayor premio es que estéis todos vosotros hoy aquí. Para mí el mayor premio es poder estar aquí con mis compañeros cada año. Y para mí el mejor premio es la cantela, los niños y niñas de nuestro pueblo. Por todos ellos, un fuerte aplauso. Y ve en qué pedazo de que el gallino ha traído el capitán Toro. Lo sé, lo he traído grande para metérselo por su culo. Tengo una gala rodeada por una verde muralla. Y traduzco con brillo para defender a mi amada. Amada tierra mora, ansiada tierra cristiana. Por dos bandos, siempre deseada. De la aventura a la atabaya, en la guarda su patrón, San Antonio de Paloma. Lucharé sin rendimiento por las aguas cristalinas de la sienta. Se alzarán pendones, se recitarán poesía. Abderán corazones. Por ti, tierra mía. Escúchame, monasqueroso. Anoche vino el son de paz. A pedirte que te rindiera. Y tú te quedaste igual. Como bien te prometí, hoy te he venido a buscar. Y como ya habrás observado, hoy no vengo a mirar hogar. Traigo a mis mejores guerreros. Son valientes como el que más. Y no como los piojosos que tienes tú ahí detrás. Que quieres quedarte con Benama Hometu de toda su región. Para eso tienes que ser muy hombre. Sopeazo de cabrón. ¡Que quiero guerreros valientes! Este territorio conquistaré con toda mi gente. La sangre aquí correrá. Pues grandes batallas se van a librar. Para quedarte esta tierra, por encima de mi tropa tendrás que pasar. Y no lo conseguiréis. Porque os vamos a machacar. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!